No es momento de bajar la guardia. Tenemos más libertades, pero las tenemos que aprovechar responsablemente. Porque el COVID-19 está más presente que nunca entre nosotros, llevándose a nuestros amigos, familiares y enlutando a miles de familias paraguayas. Por eso, te han dicho tantas veces, tenemos que seguir lavándonos las manos, usar la mascarilla correctamente en todo momento. Hay que mantener círculos sociales reducidos y evitar, por supuesto, las aglomeraciones. Acordate de que tenemos un sistema de salud que está colapsado. No tenemos más camas para internados y todavía no tenemos vacunación masiva. Por eso, no bajes la guardia. Sé responsable. El COVID-19 está en todas partes. Por eso, redobla tus cuidados. Es un mensaje del Grupo Venus Comunicaciones. El COVID-19 está en todas partes. Es un mensaje del Grupo Venus Comunicaciones.